¡Sólido! 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 ¡Cuidado el estilo, compadre! A veces se ganan. A veces se pierden. Pero con calma nos vamos porque le amo a su aprente y por el tiempo con la cara, compadre! ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para Pedro y Mario y para toda la familia Díaz hasta San Martín y Tuyoso, Oaxaca. Saludos para Pedro y Mario y Mario y Mario.